Dos niños se robaron la atención en la marcha por los héroes en Bogotá. No desaprovecharon la oportunidad para demostrar su cariño con los policías que estaban en el recorrido hasta la plaza de Bolívar. Con abrazos. Así fue como Alejandro y Gabriel, de 6 y 2 años de edad, se unieron a la marcha por nuestros héroes. Junto a su mamá Ana María, llegaron desde muy temprano a la carrera séptima, donde por cuadras corrieron hacia los uniformados que encontraban en su camino para mostrarles apoyo y solidaridad luego de los hechos ocurridos en la escuela de cadetes el jueves. La iniciativa es de que ellos vean reflejados en las autoridades que nos defienden, que nos cuidan, que son personas, que no son justas, que personas que no tienen compromiso, atenten contra quienes nos cuidan, quienes son un respaldo. Los policías, con agrado y felicidad, recibieron cada apretón lleno de cariño. Agradecimientos, mucho agradecimiento por estar aquí acompañándolos. Ana María envió un mensaje a todas las familias afectadas por el ataque terrorista. Fuerza, mucha fuerza y ganas de salir adelante por quienes son la gran motivación, que son nuestros hijos. Esta mamá asegura que actos como estos deberían replicarse a menudo y espera que cuando sus hijos sean grandes, un hecho como este sea cosa de un pasado inolvidable, pero que también en sus memorias queden estas muestras de amor.